Bueno, tercer video, ya ganamos el pasado sábado, hoy volvemos por los tres puntos. El fútbol argentino es un desastre. Los árbitros tienen total impunidad, reciben plata a cambio de hacer favores y el presidente, chiqui mafia, no dice nada. Esto ya se habla en internet, pero las cosas se cambian en la cancha y los hinchas nos cansamos. Estudio B va a salvar el fútbol. Cuando uno es capitán tiene que serlo adentro y fuera de la cancha. Hoy me toca, por la lesión, estar afuera, así que me voy a encargar de que el capitán al que le voy a asignar la cinta hoy se encargue de representarnos como tiene que ser. Somos un grupo unido, trabajador y acá no hay nada interna, chicos, no hay nada interna. Por más que en la semana hubo rumores, Pelletán me quiere desarruchar el puesto, acá no va a pasar nada. En tres semanas vuelve el crack y se termina todo. Compromiso, ya sabés, respeto. Fuiste la figura del partido pasado y mantenerme el grupo unido. No me tope. No, la verdad que no me ofende, no me importa. Yo hablo en la cancha, creo que tuve un buen partido el otro día y no tendré la cinta, pero tengo los goles. Bueno, soy DJ, anoche hubo una fiesta acá en Rafaela, yo estuve poniendo música y hicimos un pacto de silencio con los jugadores, así que yo lo único que puedo decir es que no vi a nadie, pero le di un fernacruela. No fui, no estuve, no tomé ese ferné, no sé qué están hablando, yo no fui. Tengo un chirola, pero yo no tengo fe. Además ganó Atlético, así que vamos a estar inspirados. ¿Estudio, veo un resultado para mañana? No me quedo. Dos a uno arriba, confío. ¿Hacés un gol? Pelletán, no, Pelletán, Pelletán, yo no tengo fe el peso. Nada más para agregar. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo partido. Una nueva decepción, una nueva alegría, lo veremos. Tercera jornada del torneo Apertura. Hoy nos enfrentamos a Chirola Fútbol Club, que viene de ganar en la primera fecha, viene de perder en la segunda y hoy se cruza con Estudio B. Exactamente, Pelletán, Estudio B, que estará formando nuevamente con el 4-1-2-1, con esos dos extremos que se cerrarán al medio para ayudar en la posición defensiva. Va Valsiu al arco, Paico por derecha, Manzi y Ema vuelven a repetir la formación de centrales. Capi por izquierda, en el medio jugará Cruella, Lauti y arriba, bueno, Pelletán, de nueve ese delantero, y de extremos quedan Juge y Uri. Muy bien, bueno, la formación de Big Nish para el partido de hoy. Arranca el partido entonces, mueve Estudio B, allí está Cruella, el amigo Lauti, con la pelota, juega para Paico, la pierde, el remate, empezó mal el equipo, Capi, no me gusta nada esto. Uh, muchachos, si vamos a arrancar, sí. Inicio complicado, pero atención a esta, sale Estudio B, bueno, intentaba Lauti de alguna manera, corrige Ema, Pellet con Juge, ahí está. Le pegó con un peluche. Ahí, casi. Lateral para Chirola, pero es la metrófona del partido, ¿qué pasa ahí, Capi? Bueno, tuvimos un nuevo incidente, parece que no aprendimos del partido pasado, esta vez no por las canilleras, sino por la remera. Ahí lo vemos a Uri que sale porque es el único con remera azul, ¿ok? Y nosotros no tenemos remera, tuvimos un inconveniente con las remeras que no llegaron para el torneo, pero al menos nos dijo el árbitro, jueguen con un único color, en este caso el negro. Va, pero hubo un partido de las canilleras, ahora las camisetas, me tienes podrido, flaco. La comisión, la comisión, se va a la puta, que la parió. Minuto 3 del partido, una para cada lado hasta el momento, la más clara había sido para Estudio B, que acá se junta, Agu con Paico, Paico con Pellet, se da vuelta, lo talaron, falta, tiro libre. Y a mí me parece que después de lo que pasó el último partido, me tengo que hacer cargo de las pelotas paradas. No puede ser peligrosa esta, remata Pellet, se va por arriba del travesaño débil, el remate, saque de arco. Faltó fuerza, faltó fuerza. Bueno, unos 5 primeros minutos, tranquilo, con algunas chances, pero ninguna, muy de peligro. Acá intentaba Chirola el rebote, intentan sacarla, no prospera el despeje, nuevamente le cae a ellos, se juntan, otro rebote, el remate y gol, 1 a 0. La concha de la lora, al lado del palo lo viene a meter. Bueno, en el inicio, complicado, aparecían los fantasmas del primer partido, el equipo no se encontraba, pero empujaba acá con Lauti, se frena Cruella, el centro, no llega a destino, la agarra Agu, el remate, otro rebote y la jugada que se diluye. Ah, la concha de la lora. Y el rival usaba sus armas, aquí el número 20, que era el más peligroso quizá, pero la perdía, la agarra Peche, remate lejano, cerquita del palo derecho del arquero. Y no me llega una viejo, así que tengo que patear de donde sea, si no, no la toco. Minuto 12 y empieza el show de los bochazos, todas arriba, peinaba Peche, la perdía, intentaba Paico recuperarla, cuidado, nene, queda mal parado, estudio B, se viene el contragolpe de Chirola, el centro, miran todos gol. Marqué como Lorto. Falto yo y qué pasa, faltan goles, falta juego, acá está el problema. La pelota que puede viajar al área, el pelotazo, pega en el travesaño, en el ángulo, pego esa pelota, tremendo. El despeje que no prosperaba, no podía Uri, recupera Juge, este Esema que se junta con Agu, le pasa Paico, muy buena esa de Agu, empalándola en falta. Dale muchachos, dale que lo damos vuelta, dale, 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 hueu, hueu, hueu. Linda chance para estudio B, el centro de Uri, cabezazo de Peche, que surquita, nene. No puede ser. Dale, dale, hay que ir a buscarlo, dale. Ay, qué cerquita la puta madre. Llegando a los 24 ya, pelotazo largo de Chirola, mano, ahí cobra bien el juez, y tiene una nueva chance estudio B, que juega rápido. Este es Uri, el centro al área, le pasa a Centra y a esta Peche. Gol de estudio B, se caía el delantero, pero definió con las últimas. Ah, bueno, no, cerrar está ahí. Qué ojete que tengo también, eh. Les dije, les dije que iba a llegar el gol del 9, el verdadero 9 está cargado. Bueno muchachos, dale, ahora vamos, eh. Y ojo con el 2 a 1, porque levantaba estudio B después del descuento. Sale Román, se junta con Uri, que intenta escapar. Ahora se frena, vuelve hacia atrás, juega con Pipo. El centro al área, no llegó Peche, saca con los puños, el arquero y el banco lo tenía, claro. Y así lo vamos a tener ganas. Y la última del primer tiempo iba a ser para nosotros. Lateral, la peina Juge, sin Pipo, sin Pipo. Ay, la agarró el arquero, buena acción esta. Y así se iba a la primera mitad. Mirá cómo terminé. Arranque complicado. Dos goles donde no estábamos ubicados bien defensivamente. Pero bueno, tampoco nos vamos acomodando. Hay que seguir intentando de afuera donde tengamos oportunidad, porque el arquero es muy inseguro. Los tiros libres, siempre Román o alguno alto, que se pare adelante el arquero, que no pueda ver bien. Y el que tira el tiro libre, aprovecha apuntar al arco. O a la cabeza de alguno que llega a peinarlo, lo que sea. Pero siempre tratar de pegar al arco, porque me parece muy inseguro el arquero y hay que aprovechar. Tema defensivo, vamos a tratar de marcar con tres, meter uno más en el medio. Hay que ganar muchachos, podemos dar la vuelta. Corrieron mucho ella, hay que estar atento al 20 sobre todo, es que más nos está complicando ella. Y antes de que comience la segunda mitad, teníamos este presagio. Lo van a entender al final del video. Y ahora sí, comenzaba el complemento con un estudio B más agresivo, desde lo táctico, Capi. Exactamente, ya no estábamos con cuatro en el fondo, probábamos la línea de tres para sumar gente en el medio campo. Ahora con cuatro en el medio. Estábamos perdiendo mucho la pelota, así que, bueno, pasa Tommy por derecha, Juge por izquierda, Uri y Pipo en el medio. Muy bien, y Chirola que intentaba juntarse, coleccionar algunos pases y ser paciente, estar tranquilo con la posesión de la pelota. Un solo gol separaba a los equipos en el marcador. Y claro, y esto es un opuesto reflejo a lo que venía siendo el partido hasta ahora. Jugadas largas, nada. Todo jugada corta, cortada, con impaciencias. Y a la primera que podían, todos la querían terminar. Pero me gustaba esto de estudio B. Paciente y esperando el momento justo para robar la pelota. Ahí lo hacía Uri, después la perdía Ema, el disparo que se va superando el para pelotas. Salida de atrás, estudio B. Boom. Continuó el partido, había lateral para... Y otra vez la ambulancia. Algo nos quieren decir, Peche. ¿Qué será? Lateral para estudio B. Se desprende Peche, la frena. Ahora la pierde, lucha, la vuelve a perder y se lanza la contra de Chirola por la derecha. El centro no prospera, ahora sí pelota. La y la corta muy bien Valcio. Bueno, bien Valcio saliendo, bien, bien. Llegando al minuto 8, córner para estudio B. Ahí va el centro, llega... Buena esta, que cerquita estuvo el petizo. La tiene Juge, juega con Agu, que ahora se enrieda y la pierde. Ataca nuevamente Chirola, la pelota que va hacia la derecha. El centro, ahí está, saca muy bien eso, llegó con lo justo. Más seguro, vamos a sacarla rápido. 12 minutos y lateral para estudio B, recibe Pipo de espaldas. Ahora pone bien el culo, lo tumba, tiro libre. Importante para el espectador, Peche. A ver, en estos minutos estudio B hizo un cambio rotundo. Por más de la jugada que vimos hace un rato, que lo sufrimos completamente abajo, estamos con línea de 2. ¿Línea de 2? Únicamente 2 defensores abajo, estudio B, que acumula 5 mediocampistas y lo va a buscar de todas las maneras posibles. Había que buscarlo y esta es una linda oportunidad, va Peche. Y ahí va el disparo. No puede ser, pego en el ángulo. La puta madre, boludo. Era un colazo. No te puedo creer por centímetros, pero sigue la jugada. Ahí está Agu que lucha. Lo tumban. Sigue la pisa, no puede. Lo tumban otra vez. ¡Epa! Tiro libre. Ahora sí. Linda oportunidad para nuestro equipo. Se hace cargo Gino. El centro. La baja capia. Ahí está. Juzgue. Gol. Gol. No quería nada de asistencia. Gol quería hacer hace rato ya. El que no alienta al fantasma. ¿Para qué carajo? Y no, no te gumango y voy igual. Y antes de ir con el partido Peche, me gustaría que veamos bien en cámara lenta este desmarque excepcional de Juge. Y bueno, ni hablar de cómo la bajé. Se va a hacer bien bandeja. Espectacular. La quise frenar para jugar. Se me ocurrió también que podía tirar un taco. Me terminó rebotando en la rodilla. Yo me quedo con que fue asistencia. Bueno, Capi. Por fin te confundiste a favor nuestro. Y aún así, dos a dos. Logramos el empate. Faltan 15. Saca largo Balciu. Le cae a Pipo que puede bajarla. ¡El disparo! El arquero con el pie. Y no llega nadie. El rebote. La agarra Juge. Ahora la pierde. Estuvo cerca. Estudio B. Y Chirola que no se iba a quedar de brazos cruzados. Tenía córner. El equipo rival. Del centro al área. Le queda Balciu. Muy atento. Cerquita estuvo Chirola. Sale ahora nuestro arquero. La pierde Peche. Nene, despertate. Otra vez la pierde. Ahora. Y ahí está Chirola que avanza. Puede ser. El remate elevado. Menos mal. Vamos, muchachos. Levante la pata. Tienen 25 años. Pasaron 10 minutos de juego muy trabado. Estudio B. C. Quedó sin piernas. Y Chirola se venía con todo. Ahora otra vez con la fuerza aérea. El centro. ¡Cabezazo! Quedó en el techo del arco. Menos mal. Están recontra cascoteando el rancho, che. Y sufríamos. Saca Balciu. No llega Peche. Avanza Chirola. Disparo. Cerquita. Qué mal la estoy pasando. No la podemos tener, boludo. De la puta madre. Y Estudio B ya con el tanque en reserva. Y eso que estaba lleno de Fernet el tanque. Capi, ¿o no? Bueno. Ataca con Gino. El centro. ¡Sí, Pipo! La pierde adentro del área finalmente. No me quedó. No me quedó. Qué bronca. Saca el contragolpe Chirola. Recupera a Lauti. De espaldas ahora. Logra darse vuelta. Reventala, nene. Por favor. Sacala. Tirala a la mierda. La pierde. Lautaro, largá la pelota. Parecés el juje. Está bien, Rubán. Sí, sigo a decir. Ataca otra vez Chirola. Es interminable. Dios mío. Ahí está. Se intenta meter al área. Balcius con los pies. Es un flipper. La pelota al saque de arco. Dios mío. Estoy transpirando, Capi. Me bajó la presión. Dieron todos los dos equipos. Nada que reprochar. Pelota en el aire. El árbitro marca al final del partido. Empate 2 a 2. Entre Estudio B y Chirola. La maldición de la cinta de capitán. ¿De la cinta de capitán, acaso? Ey, eso te pasa para hacerte capitán, puto. Nadie tiene los huevos de llevar la cinta de capitán, boliá. No, no le da. Se rompe todo. Bueno, no va a quedar otra. Como me hice cargo de los goles, me voy a tener que hacer cargo de la cinta, eh. Bueno, esta mañana me desayuné en las redes sociales con varios videos de varios jugadores del plantel de acá. Estuvieron de fiesta hasta altas horas de la noche. Y acá están las consecuencias. Partido fácil, asexible, que podríamos haber ganado tranquilamente. No levantamos las patas. Nos pasaron por arriba. Nos entraban por todos lados. No cubríamos una verga, boludo. Por lo menos no perdimos. Se empató. Recién arranca esto. Hay que seguir peleándola, remándola. Y a ver si los capitales no se cagan y se dejen de romper, boludo. Para mis fanáticos me quedan dos semanas de recuperación. La semana que viene no va a haber fecha por Pascuas. Así que la próxima fecha dentro de dos semanas seguramente me tengan como titular, como goleador, como capitán. Y encima con una victoria. Cerrame el estadio.